Muy buenas a todos chicos, un saludo de Freddy19 y bienvenidos a una nueva pedazo de carrera acrobática en GTA V Online Estas carreras que tanto me gustan, que por favor, que pena que no las hayan traído antes Y estoy en un circuito completamente nuevo para mi, quiero decir No he jugado nunca en este circuito, así que nada, es nuevo como digo completamente y vamos a ver que tal se nos da Mucho cuidado en estos saltos, porque como no salgas bien rectito, puedes ir a tomar por saco Pero rápidamente, vale, de momento, madre mía que pedazo de salto, la locura tú Creo que nunca he estado en un circuito en el que haya saltado tantísimo Vale, este me ha adelantado, me imagino que por el alcance iba un poco más rápido que yo Ojo, no, 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 ostras tú, uy aquí, que liada, que liada, vale Yo solo quiero caer bien y luego ya, lo que venga después, eso es, vale, vale, vale Uy, 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 mira este con el Ferrari verde, verde así mosca, ojos de mosca No, este lo sabía que tú que me la liaba, es en la curva, tú chaval, vamos allá, vamos allá, me cago en la leche Hay que ganarla, eh, está la gente increíble, la gente, todo lo que ha mejorado es como alucinante Pero bueno, ahí vamos, vale, buena salida, buena salidita, hay todavía un montón de... Uy, de esto, de pistas, de carreras que no he probado Y nada, vamos a ir a darle cañita, sí que he jugado alguna, ostras, espérate Baja, 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 que no llego Ahí, ahí está, vale, vale, hola tú, pero que esto sale torcido, esto que mierda es Vale, ahí, vale, vale, bueno, bueno, lo he rectificado bastante bien A ver si el alcance, pues funciona, ¿no? Porque hay veces, sí, cuando vas tú primero, vamos Ya te digo yo que si te alcanzan, pero a toda leche Y cuando vas tú detrás, no llegas nunca Madre mía, el alcance de mierda Uy, no, 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 ahí tenía que haber caído, uff, en la bajada Vale, vale, he tenido aquí que rectificar, pero bueno, ha estado bien, vale, vale El alcance va funcionando Ahora entramos en tierra, ahí viene terreno peligroso Vamos a hacer lo mismo que el compi La entrada por aquí recortando El primero, yo no sé qué tipo de brujería lleva A ese no se le alcanza, ese no tiene alcance, ¿sabes? El primero, ojo que... vale, 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 viene rectificado El primero tira como si no hubiera un mañana Y aquí no le pilla a nadie Y el alcance que no funciona para él, ¿no? Por lo que parece, madre mía, tú Si estaba al lado Increíble, tú, estaba al lado Y nada, se va Se va el... se va el muy turbio este Bueno, parece que igual nos hemos acercado un poquito A ver si dejamos de volar Caemos, bueno, el otro tío está por ahí cayendo también Ahora en el coche no me anda mucho, ¿eh? También es verdad que voy segundo Pero al primero deberían darle menos todavía Pero vamos, no hay quien le pille Está... está haciendo una buena actuación Ahí caemos, ojo, se me va Vale, vale, me pillo el punto igual Vale, está bajadita Dame lo mío y dale lo suyo Tú, el primero yo no sé si es que va lagado Y por eso no le funciona el alcance o que leches pasa Pero... y acabamos aquí la carrera Esto que es la broma del siglo De nueve personas y quedamos segundos No me lo creo La anterior carrera quedó segundo y esta también Pero bueno, ha sido una carrera bastante correcta Yo creo, ¿no? O sea... Lo he hecho, creo que, bastante decente Dentro de lo que se haya podido dar Pero no alcanzaba al primero Este alcance, tío Yo a veces no lo entiendo Pero bueno, espero que os haya gustado Si ha sido así, dejad vuestro super like Os prometo que la siguiente carrera será victoria, ¿vale? No... no pienso irme aquí sin grabar una victoria Y nada, pues eso, lo que digo No olvidéis suscribiros para no perderos Ahí nuevas carreritas Y muchas cosas más que subo en el canal Espero que tengas un muy buen día Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!